Yo, Nicaragua, esta canción es para ti. Este es Benjamin, junto a Negroman, ya tú sabes cómo es, Nicaragua. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Gente que puede, gente que lucha y no come trucha. De la gente con dinero y cuando hablan, ellos no escuchan. Pero tranquilo, mi gente, trabajadora. Que arriba hay un Dios del cual, él no abandona. No abandona a sus hijos y menos a los elegidos. Aquellos que han caído en un abismo, pero han salido. Esa es mi gente, luchadora. Y esta es la canción que yo les canto ahora. Hemos sufrido guerras, terremotos y violencia. Y por si fuera poco, también corrupción. Yo le pido a mi señor que salgamos adelante. Con la frente siempre en alto y día a día progresando. Quiero ver niños correr con un nuevo amanecer. Con Nicaragua siempre libre. Gente luchadora y trabajadora. Porque de algo estoy seguro que la Unión hace la fuerza. Este es mi gente. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Una madre llora para que sus hijos ellos toman. Trabaja bien duro a hacer el desayuno. Ella cata su sudor para no deberle a los costeros. Este es Nicaragua y le dedico esta canción. Porque es un pueblo muy sufrido, pero es un pueblo luchador. Este es Nicaragua y le dedico esta canción. Ha sufrido terremotos y ha sufrido mucha guerra. Y es hora que mi pueblo descansa en sus problemas. Bendita mi tierra, bendita mi nación. Gente de corazón, trabajo y devoción. Caminando hacia adelante, pequeña pero gigante. Como lo dijo el príncipe de las letras castellanas. Si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. El pueblo unido con Jesús no es vencido. Amigo te doy la mano y yo te quiero como hermano. Así somos los Nica con espíritu de hermandad. En la buena y en la mala, ante toda calamidad. Las vagancias y las calles, a mí me dejaron mal. Salgamos adelante y Nicaragua number one. Este es tiempo de recapacitar y ver las hostas como están. Somos hijos de esta tierra para vivir en paz. Tenemos que trabajar unidos como hermanos y juntos de la mano. Nicaragua, gente que lucha. Nicaragua, gente que puede. Este es Benjamin Joe, negro man en la casa. Ya tú sabes, Nicaragua number one. Ya. Gracias. Gracias por ver el video